En Japón, el formato Kanzenban es utilizado para la reedición de mangas de mucho éxito. Ponemos de ejemplo al manga 20th Century Boys, un manga muy popular por su historia. Tuvo su publicación en tamaño tankobon, es decir, el que todos conocemos, el común que publica Panini en México o Ibrea en Argentina. Pero después de años, tuvo una reedición, pero ahora de un tamaño mayor a la habitual, con más páginas, de hasta dos tomos tankobon x1 Kanzenban, y con una mejor calidad de materiales empleados. ¡Eso es un Kanzenban! En México, a pesar de que desde hace ya 20 años que se comenzó a publicar manga, hasta apenas hace poco, fue que conocimos este tipo de ediciones. Gracias a editoriales dedicadas, como Editorial Kamite y Panini Comics. O como ya lo veremos más adelante, provenientes de editoriales muy poco conocidas por publicar manga. Hoy les tenemos este top 6 de los mangas Kanzenban publicados en México. Número 6. Hoshimamoru Inu. El manga del perrito. Prácticamente es un Kanzenban dentro del tecnicismo de la palabra de lujo, pero no entra dentro del estándar que se tiene. Aún así, lo incluimos, ya que se puede decir que con esta obra comenzamos a anotar los mangas de mejor edición y tamaño más grande a la habitual. Fue publicado por Editorial Kamite en febrero de 2015, a un precio de 120 pesos. Costo con el que notamos que tendría alguna característica distinta. Ya que en ese entonces, los mangas de Kamite costaban 90 pesos y los de Panini, 69. Fue así como nos topamos con un manga de altura y anchura más grande, con cintillo y una calidad excelente en acabado mate. Contó con dos tomos unitarios, cuya secuela se tituló Soku Hoshimamoru Inu. Ambos se conformaron de alrededor de 150 páginas. Número 5. Ghost in the Shell. Un manga más que no se considera Kanzenman en Japón. Pero debido a su situación en México, no podemos descartarlo como uno. Ghost in the Shell sorprendió a los seguidores de Panini Manga, ya que fue anunciado cuando el año pasado estuvo el hype por la película live action protagonizada por Scarlett Johansson. Sin duda, una buena decisión editorial. Esta obra se publicó en el país exactamente en marzo de 2017. Su precio fue de 169. El manga hasta el momento más caro de la editorial. Y también el manga con mejores materiales. Se conformó de alrededor de 350 páginas. No incluye sobrecubierta, pero sí solapas. Además, hay páginas a color en cada capítulo, con una calidad de hojas comparable a la de mangas españoles. Sin duda, una edición imperdible. Número 4. Tokyo Babylon Editorial Kamite se ha caracterizado por ofrecer ediciones superiores. Hay también el tino en su lema, la alternativa en cómics. Un manga de originalmente 7 volúmenes fue publicado en México con la edición Clamp Classic Edition. O sea, 3 tomos en total con más de 400 páginas por cada uno. Se estrenó oficialmente en septiembre de 2016 a un precio al público de $280 pesos. Como todo manga de editorial Kamite, incluyó su sobrecubierta y páginas a color. Además, obsequiaron un póster en las primeras ediciones. Y aunque la propia editorial lo llamó una edición Aizoban, en México fue considerado una edición Kansenban, ya que en Japón incluyó estuche y otros aditamentos especiales, propio de los Aizoban. Cosa que no llegó a estos lares. Número 3 La leyenda de Zelda Edición perfecta Entramos en tema de un manga no tan nuevo, ya que esta obra se estrenó hasta hace unas semanas. Pero para quienes no se enteraron de su publicación, fue editado por Panini Manga en noviembre de 2017, llamado 100% un manga Kansenban, por ello su nombre, The Perfect Edition, aunque en Estados Unidos, se publicó como Legendary Edition. Este manga recopila dos tomos por cada uno, teniendo casi un total de 400 páginas. Ya saben, así es el formato. Por supuesto, incluye páginas a color, aunque la calidad del papel no es tan buena, y de las hojas a color tampoco. Vamos, si nos ponemos estrictos, ningún manga mencionado hasta ahora, puede ser llamado Kansenban en Japón, pero tienen características, o la idea de ser publicado como uno. Regresando, The Legend of Zelda cuesta actualmente 169 pesos, lo mismo que Ghost in the Shell, y algo curioso, es que es el primer manga, con sobrecubierta de Editorial Panini. Número 2 Jesús Manga Apostamos a que están sorprendidos. ¿Jesús Manga? ¿Qué clase de broma barata es esta? Pues sí, existe y tiene todo para ser llamado un Kansenban, o bueno, casi. Este manga, aunque no fue editado en México, sí fue impreso acá. Esto a través de Buena Prensa, una editorial dedicada a asuntos religiosos, de la Iglesia Católica. Su publicación, o mejor dicho, distribución, se llevó a cabo entre finales de 2016, e inicios de 2017, a un costo de 130 pesos, alrededor de unos 6 dólares al cambio. La obra del autor Siku, publicada en Gran Bretaña en 2010, narra la vida de Jesucristo, de una manera un tanto diferente, y por supuesto, corta la mayoría de las partes sangrientas que narra la Biblia. El total de páginas para el tomo es de casi 350. Cuenta con solapas, y la calidad de las hojas es la misma que la de The Legend of Silda. ¿Qué les parece? Número 1 Bad Manga Estamos ante una joyita, publicada hace un par de años en México. De esas que casi nadie conoce, ya que fue publicada cuando apenas iniciaba el mercado de manga en este país. La obra Bad Manga fue publicada por Editorial Televisa bajo el sello de DC Comics. Su tamaño es más grande, parecido a la de cualquier cómic, pero por todo lo demás, es un manga muy bien editado. No es raras aventuras de Batman en Japón, por supuesto, obra proveniente de ahí, publicada originalmente en 1966, con un total de 3 volúmenes. En este lado del mundo, fueron todas las hojas lisas plastificadas, como las de revista, añadiendole hojas a color en tonos anaranjados, y su correspondiente lectura en sentido oriental, con un total de 376 páginas. La verdad, para ser un manga proveniente de una editorial dedicada a cómics, se esforzaron por publicarlo tal y como el original. Este no contiene solapas, y al final se vendió a 249 pesos. Lamentablemente, no tuvo éxito, por lo que no se publicaron el resto de tomos. Esto fue todo por esta ocasión, esperamos que te haya gustado el video, si fue así, déjanos tu manita arriba, y un comentario, además de que otros tops, te gustaría ver en el canal. Nos vemos en la próxima, no olvides suscribirte. ¡SUSCRIBIRTE! 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 ¡SUSCRIBIRTE!